Hola, seguimos avanzando en el MOOC Uso Educativo de la Narración Digital. En este vídeo vamos a explicarte en qué consiste el reto semanal de esta segunda unidad. El reto de esta semana lo habrás podido ir perfilando mediante la realización de las actividades planteadas a lo largo de la unidad. Conceptualizar la idea argumental o guión narrativo de tu historia. Conceptualidad, diseñar el Storyboard Secuencial guión técnico en base a tu guión inicial y seleccionar o crear una rúbrica propia de evaluación de guiones de narraciones digitales a partir de las aportaciones iniciales y colaborativas. Pues bien, para poder realizar y analizar tus evidencias de aprendizaje y poder superar el reto de esta unidad, publica en tu porfolio un post que incluya los diferentes productos que hayas ido generando y una explicación reflexiva del proceso vivido a lo largo de la realización de actividades. Así pues, si todavía no las has realizado, este es el momento. Por otro lado, si ya has ido publicando en tu porfolio los diferentes productos que has ido generando, crea ahora un post recopilatorio en el que, junto con la explicación de tu experiencia, vuelvas a incluirlo. Para finalizar, contribuye al banco de ideas para que se convierta en un repositorio colaborativo con las aportaciones de todos. A continuación, te ofrecemos la explicación detallada del reto semanal, paso a paso. Con la realización de este reto, estarás un paso más cerca de desbloquear y obtener la insignia del curso. ¡Vamos allá!